Para, 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 yo creo, yo creo que la almohada está muy alta, ¿qué dices?, las sábanas están piezas y hasta me raspan, ¿qué dices?, por eso no me concentro si lo hago oscura, seguro que es por la luna, se refleja en el espejo y me cuesta verte si está desnuda, ¿cómo que me desnudez?, ¿qué dices?, esa postura me hace daño las pardas y las rodillas con los muelles se me clavan, de pieno que me mareo, de lao tengo complejo, tumbao me veo gordo, no es una rueda de prensa que mi pichita y por tu madre se me dio un polvo, me ha dicho la productora que se quiere venir a vivir, va a ser uno de los nuestros y copiando lo de aquí, yo le he dicho a la productora y eso es lo que hay, lo siento Pixar, todo el mundo no puede ser, ese es lo que hay, el kichi! el y si de nuevo ha vuelto a los colegios ha llegado y del tirón lo ha cambiado y hace la misma cosa que cuando al tarde todo el mundo está allí que arde ha puesto un carril bici desde su clase hasta el espacio del directo no era por cura la hora que dice a cierto alumno que se apellidaba franco le cambió el nombre por tarde no nombrarlo pero lo peor de todo la pues toda la denuncia los padres de los chiquillos ya no es que ni lo castigue ni lo suspenda que le me quita los bocadillos que ha dicho la productora y eso es lo que hay lo siento pixar y y y y y